Una de las grandes promesas actorales es nada más y nada menos que Tessa ya, de 23 años, pues la joven actriz ha sorprendido a todos con su participación en la nueva temporada de Netflix, Narcos en la cual encarna el papel de Sofía Conesa, pareja sentimental de Rafael Caro Quintero, interpretado por Tenoch Huerta. A pesar de que el reto actoral que demanda la serie es alto, Tessa ha logrado impecablemente darle vida a Sofía, personaje que incluso la ha llevado a hacer desnudos totales. Lo cierto es que Tessa ya ha sabido por su propia cuenta escoger papeles inteligentemente e interpretarlos magistralmente, como hoy lo hace en la serie Narcos, sin pesarles de erija de una gran actriz como lo es Nailia Norvín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!